Lo que está pasando es que no tenemos ya oposición y oficialismo. Tenemos una nítida oposición, que es unión por la patria. Tenemos un nítido oficialismo, que es la suma de la libertad avanza con algunos sectores del PRO que están alineados definitivamente con el gobierno. Y tenemos un gran centro entre ambos, que es muy heterogéneo. Creo que esa es la situación nueva en la Argentina, a lo que no habíamos vivido nunca en estas características. Y creo que eso es un poco lo que pospuso la sesión. ¿A este centro heterogéneo te estás refiriendo a ciertos sectores del PRO, de la coalición federal? ¿Te referís a ellos? En principio me refiero a... Claro, al sector que está encabezado por Pichetto. Bueno, referenciado por Pichetto, porque Pichetto tampoco parece ser el jefe. Y también un conjunto de fuerzas provinciales que también van a negociar su voto caso por caso. Lo que pasó entonces es que, y eso lo vimos en el tuit de Pichetto de ayer, este sector habilitó el tratamiento en general, pero advirtió que se va a poner a por lo menos cuatro puntos importantes. Por lo tanto, creo que la negociación sigue ahora. Porque yo creo que el bloque oficialista pretende llegar a la votación en el recinto con algún cierto acuerdo. Claro. Sobre todo están buscando acuerdos en cuestiones de retenciones al campo. ¿Qué pensás que va a pasar en ese rubro? Retenciones, jubilaciones, pesca. Creo que son varios puntos que son muy controvertidos. Y creo que, como se dijo en alguna oportunidad, la ley OVNIS va a quedar como una ley minibus. Creo que se van a ir podando ciertas partes del proyecto original hasta que se pueda consensuar aquello con lo que están de acuerdo la mayoría. Ahora, ¿cómo evaluás los dichos de Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, de querer acelerar los procesos? ¿Se pretende que se dé esta media sanción a la ley lo antes posible? ¿Qué evaluación tenés sobre los dichos de Menem? Yo creo que el gobierno de Javier Millet es un gobierno que está basado en su voluntad. Es un gobierno de minorías, pero muy determinado. Y creo que todo el estilo es ofensivo, o sea, en el sentido de lograr éxitos lo antes posible. Me imagino que esa será también la consigna que Martín Menem recibió del presidente. Logremos un acuerdo para poder aprobar, aunque sea una parte de la ley lo antes posible, y luego con lo que queda afuera veremos cómo hacemos más adelante. Claro, claro. El tema también es que el gobierno está también generando negociaciones tanto dentro del Congreso como fuera del Congreso. Ayer fue el primer paro general por parte de la CGT con una gran convocatoria, el primer paro al gobierno de Javier Millet. ¿Cómo pensás que va a seguir esta relación con los sindicatos? Porque no podemos dejar de hablar de todo lo que pasó ayer, 24 de enero. Bueno, los sindicatos llevaron adelante el paro aun cuando habían ganado, porque el principal motivo original del paro era el DNU con su reforma laboral incluida, y los sindicatos no solamente lograron frenar esto en el fuero laboral, sino que además obtuvieron ayer o antes de ayer una confirmación por parte del fuero contencioso administrativo de que es un tema para el fuero laboral, o sea que los sindicatos ya vienen ganando por goleada en esta cuestión. Aún así llevaron adelante este paro por motivos más políticos y simbólicos que estrictamente gremiales, y creo que el paro de ayer fue más bien una manifestación opositora, porque si bien la CGT quedó como el convocante principal, también vimos que había muchos sectores que no eran estrictamente de la CGT, no había movimientos sociales, sectores más vinculados a la política. Creo que la CGT hoy está quedando, por lo menos a partir de lo de ayer, como una fuerza opositora en un momento en el cual la oposición carece de liderazgo, claro. Claro, claro. ¿Cómo queda la CGT? ¿Un poco más tranquila con esto de que ahora la justicia laboral dio de baja seis artículos del DNU? Sí, la CGT es el sector más eficaz de la política argentina, siempre sale bien parada en sus negociaciones desde hace décadas, y no es la excepción. Creo que la CGT está tranquila en cuanto al rol que ocupa como defensora de los trabajadores sindicalizados. Ahora creo que la CGT, como decíamos, le toca un nuevo rol como fuerza opositora, un rol que yo creo que es provisorio. Creo que de acá a unos meses la oposición se va a ir acomodando un poco, y esa presión que hoy tiene la CGT para tener una voz opositora va a ir siendo sustituida por políticos opositores, que hoy están ausentes.